Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Me amenazaba, me chantajeaba y no llegaba a casa. Por eso decidí cambiar y empezar de nuevo. Ahora, gracias al Gobierno Regional del Callao, estoy llevando los talleres de la plataforma Estoy a tu lado. Yo he llevado el curso de Office y ahora que he terminado, tengo mi certificado de Estoy a tu lado. Ahora estoy llevando mi segundo taller, que es Emprende tu negocio y poder así mejorar más mi negocio. Ahora también tengo mi aplicativo Estoy a tu lado, que cualquier violencia que me suceda puede utilizar el botón de pánico y así vienen a mi ayuda.